Hola camaradas, el día de hoy les quiero platicar acerca de algo que estuve pensando en el día Disculpenme, me estoy peleando con mi exquisita sinusitis Ok, lo que estuve pensando el día de hoy, bastante tiempo, fue que tenemos que ser soñadores Todo nos dice que no soñemos, que no hagamos eso, que perdemos el tiempo, que hagamos realidades El punto es que no podemos hacer realidades si no las hemos soñado Si no las hemos mantenido acá en la cabeza, no las podemos hacer Y es un principio lógico, si no has planeado algo no lo vas a poder hacer Si no sueñas algo no lo vas a poder hacer, ni siquiera vas a saber si lo quieres o no lo quieres Sueña, sueña que vas a inventar un carro que vuele Sueña que vas a inventar una forma de poderte transportar en el tiempo Sueña que puedes inventar una forma de poder convertir las piedras de cantera en piedras de oro Sueña que, no sé, que algún día vas a poder inventar algo que convierta las aguas residuales Las aguas que salen de la ciudad en gasolina Sueña, sueña, inventa en tu cabeza Para que en el momento que tengas que inventar en tu vida Tengas un propósito, tengas una idea, tengas un porqué Que estés planeando algo, no tengas tu mente hueca, tu mente vacía solamente pensando en qué voy a tomar Si voy a tomar algo light o si voy a tomar algo rojo o si voy a tomar algo azul o algo morado Algo que me emborrache más, algo que me emborrache menos Distráite, pero no hagas que tu vida sea pura distracción Y sueña, sueña mucho, mucho, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados Sueña No sé, es una locura a la mejor Pero Soñando empieza todo Recuerda que somos pájaro azul, pájaro azul Blocks